... 34 minutos pasan de la hora 19, se suma a la mesa de trabajo Matías Bocchia, quien trae un invitado muy importante, muy conocido en San Rafael. Trae al profe Matías. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes chicos, ¿cómo andan? Sí, acá lo hemos traído a Luis Esteban Escalice, profe reconocido. Buenas tardes profe, ¿cómo andamos? Buenas tardes. ¿Cómo andaste, Vi? Muy bien, ¿cómo andan ustedes? Muchas gracias. Recuperándose de la voz. Y todavía no estoy al 100%. ¿La docencia ha causado sus efectos por ahí? Sí, bueno, es una suma de cosas, el tiempo, los chicos, la actividad, bueno, los años, o los años, los chicos y la actividad, es lo mismo, pero bueno. Un cóctel interesante, ¿no? Es la suma de todo. ¿Es de aplaudir el profe en la clase y a los gritos también o no? No, de aplaudir no tanto. Ah, bien, ¿viste qué? Un, dos, tres, un, no, nada. No, 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 yo el tema del ritmo no es algo que sea mi fuerte. No sé por qué no te creo, sos profe de tantos capos y vos también. No, pero la parte, la parte de la ritmización no es lo mío. No es lo mío, yo soy de los deportes más cíclicos. No ha sido del aeróbic, el baile, la suma. No, 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 como optativa no fue elegida por mí. Está bien, está bien. Y, ¿cómo se hace para entrenar? Porque también parte el frío. ¿Cómo se hace para entrenar con este frío, no? Y, por ahí, bueno, en realidad, en esta parte del año también es como que disminuyen las competencias. Por ahí se busca adecuar las actividades a las posibilidades que tiene. Quizás se mete un poquito más de tiempo en el gimnasio. Aprovechar la parte de la natación. Trabajar capacidades técnicas que por ahí en otro momento del año quizás uno no le da tanta importancia. Bueno, entonces ahora es un momento como para trabajar o afinar ese componente de la actividad que en otra parte del año no se puede utilizar el tiempo en eso, ¿no? Y, bueno, y por ahí, bueno, uno tener en cuenta que, más que nada en la bicicleta, la sensación térmica que uno sufre es ostensiblemente menor la temperatura real con la que uno va sintiendo. Hay una tabla que de acuerdo a la temperatura y la velocidad de la bici es la sensación térmica que uno va viviendo. Entonces, por ahí, bueno, hay que tratar de evitar enfermarse, de buscar actividad alternativa para seguir estando en actividad y, bueno, y no perder tiempo por enfermedad. ¿Por ahí en la bici más campo y menos ruta? Y por ahí al tener mayor velocidad en la ruta la sensación térmica es muchísimo menor. Por ahí, bueno, se busca tratar de evitar eso, oírlo lo más lento posible, sufrir lo menos posible. Bueno, pero con menos de 10 grados es complicado. Es complicado. Bueno, le recordamos a la audiencia que estamos con Tevi Escalice, uno de los referentes más importantes que tiene el sur provincial en cuanto a pruebas combinadas, con una gran historia en su espalda, muchos triunfos, muchas carreras, y que hoy maneja un grupo de chicos, entrena a un grupo de chicos... Excelentes alumnos. ...del TST, y bueno, algunos... No escuchan, no se haga problema. No, sí, sí, se escucha todo, les digo, en serio. Sí, vamos a decir que el mejor alumno que tiene es Dinosamito y después... Ah, bueno, en ese tamaño y en esa edad. Metro director para la gente. Pero bueno, con grandes referentes que también han tenido sus triunfos y sus mejoras, el caso, creo, más puntual o más conocido para los oyentes es Matías Pérez, que la verdad que el trabajo que se viene haciendo es impresionante en camino a la ex-terra de Hawái, ¿no es cierto? Quizás, yo personalmente, quizás uno ve determinadas cosas, uno ve el que sale primero, uno ve el triunfo, pero quizás el esfuerzo y el logro y la mejora de cualquier persona por ahí no luce tanto, pero mi objetivo es ayudar a aquella persona que quiera hacer actividad a mejorar. O sea, mejorar es llegar en una carrera, clasificar en una carrera o ganar en una carrera. Lo que varía es el objetivo. Entonces, el punto de partida puede ser X y uno intenta que ese punto de partida siempre se mejore. Obviamente que uno se nota más a aquel que le va bien, pero bueno, mientras la persona mejore, nosotros somos muy exitistas, por ahí medimos con el logro, pura y exclusivamente. Pero bueno, o sea, a ver, uno ha entrenado a muchos chicos y por ahí el logro de uno es clasificar a Hawái y el logro de otro es llegar en una carrera. Terminarla. Terminarla. Entonces, mi gusto, mi pasión o lo que yo intento hacer es entrenar. Y para mí que la persona mejore es un logro. Si le va bien, buenísimo, pero por ahí quizás el que ganó mucho, bueno, es una carrera más. Y por ahí, bueno, vos Mati has visto gente con mucha experiencia llegar en un penta, independientemente de la posición, y llorar, estar con sus hijos, y es un logro terrible. Personal, sí, es verdad. Personal. Entonces, bueno... Si llega al podio, mucho mejor, me imagino, pero terminar una competencia... Es de acuerdo al objetivo. Uno ayuda, bueno, entrenar es un proceso donde uno evalúa, planifica, programa y vuelve a trabajar de nuevo, e ir mejorando continuamente. Adecuándose a la persona, adecuándose a la disponibilidad, al tiempo, a la edad, a un montón de cosas. Que Matías, que cualquiera de los chicos que logre cosas, ya por ahí es un triunfo, que por ahí capaz que a veces no luce tanto. Todos hemos intentado mejorar, o lograr, o llegar a algo. Bueno, y entrenar es tratar de colaborar en ese proceso. Qué bueno, porque eso también es parte de inculcarle a los chicos, a los que se entrenan, que es mejorar el día a día, el entrenamiento y lo que se sufre todos los días para mejorar. Contanos un poco cómo, supongamos yo, Tevi, mañana quiero empezar a entrenar. ¿Qué hago? Aparte de que tengo que volver a nacer, pero... Digamos, ¿cómo encarás a cualquier, para cualquier chico que esté escuchando, que se quiera animar a participar en diferentes pruebas, o que tenga como objetivo, que no puede ser, bueno, como dijiste, a lo mejor es solamente mejorar y no participar de un evento, sino solamente... ¿Concluir algo? Sí, andar en bici o algo personal, no sé. Quiero prepararme y mi objetivo es personal. En lo físico, en lo psicológico. En primer lugar, o sea, lo que uno tiene que asegurarse al principio de toda actividad, comenzar con un chequeo médico, asegurarse que pueda hacer la actividad sin problema. En segundo lugar, uno planifica una semana de actividades, de acuerdo a la condición en la cual esté, a la cual la persona se ambienta, para en una etapa siguiente evaluar. Evaluar, por ahí la gente cree que es la clasificación para una Olimpiada o un Mundial, ¿no? Evaluar es ver en qué condición estoy. Y a partir de ahí, se planifica graduando la actividad, la intensidad, la carga, el volumen, determinada variable de entrenamiento, pero siempre respetando la individualidad. Y que el objetivo se adecue a la persona, no la persona al objetivo. Nada, entonces, el chequeo, la ambientación, una evaluación, se programa y se vuelve a evaluar. Y en ese proceso, uno tiene que ir planteando objetivos concretos, objetivos que uno pueda lograr, no sobredimensionar el objetivo, que si uno no lo logra, genera una frustración, sino que la actividad empieza a generar un hábito, ese hábito empieza a generar un placer por la actividad y se transforme en un hábito saludable y en algo que sea necesario hacer y que uno extrañe cuando no lo hace. Ese es el primer lugar, generar un hábito sano. Y a partir de ahí, buscar un objetivo que sea conseguible y que uno pueda disfrutar el objetivo. Bien. David, ¿cómo está hoy San Rafael en ese sentido? O si se quiere, el sur provincial. Digo, en cuanto al nivel de competición o a la cantidad, ¿es un número en comparación con otros lugares? En realidad, o sea, yo no tengo una estadística de decir, bueno, San Rafael tiene una tasa de tanto deportista por habitante. Sí. Sí, por ahí hay una gran cantidad de gente que hace actividad, hay una gran cantidad de profesores. Nosotros tenemos hoy en día en San Rafael dos institutos de educación física donde se forman futuros profesionales. Hay muchos profesionales que se dedican a la parte de entrenamiento, que la mayoría ha surgido de esos lugares. Eso está bueno, o sea, tener gente formada académicamente, eso te da una tranquilidad. Al decir formada académicamente, significa que la persona que está a cargo tiene su experiencia práctica, que es sumamente importante, y su formación académica. De la combinación de las cosas sale un buen entrenador. Profesional. Un buen profesional. Eso hay. Deportistas de pruebas combinadas, deportistas individuales, cada vez hay más. Si vemos las pruebas atléticas, 100, 200, 300 personas, que para el medio es mucho, las pruebas combinadas se mantienen a lo largo del tiempo, que es mucho. Cuando uno a veces va a competir a otros lugares, siempre San Rafael está muy presente y con muy buenos resultados. Quizás por ahí faltaría un organismo que junte, que organice, que mejore el cronograma de actividades, que articule entre todos esos esfuerzos organizativos, profesionales. Quizás, no sé qué institución podría llegar a lograr eso, pero me parece que está bien. En 1B, en mountain bike, en atletismo, en pruebas combinadas, en enduro, o sea, todos los deportes, siempre hay gente presente del medio. Bien. 46 minutos han pasado de la hora 19. Compartimos clima.